¿Qué son las consultas que recibimos semanalmente sobre el cuidado de las personas mayores en un residencial? Gerardo Notte, integrante de la Asociación de Residenciales del Uruguay, responde a una de ellas. Hemos recibido muchísimas preguntas solicitando información de cómo tienen que solucionar el problema de la mamá, que ya no puede estar más sola en su casa, que tienen miedo que se caiga, que se queme, que salga a hacer un mandado, pierde el dinero o que la roben. Cuando llega esa situación, las personas piensan en un montón de salidas. Una es posiblemente llevarla para casa, si tenemos lugar. Pero ahí se encuentran con la situación de la diferencia generacional, diferencia de costumbres, la hora de almorzar, la hora de cenar, son diferentes para todos. Los horarios que tiene una persona mayor tienen que estar regulados muchas veces por la cantidad de medicación que toman. Es normal que una persona tome medicación a las 8 de la mañana, al mediodía, a las 20 horas y a las 22 nuevamente. Pero para eso, eso tiene que ir acompañado con las comidas. La otra solución, que es una solución que la gente se plantea muchísimo, es, le pongo una señora. Conozco una señora que perfectamente se puede quedar con ella toda la mañana y toda la tarde. Bueno, la verdad que es una buena opción si conocemos a una persona que pueda cumplir con todo ese horario, está bien. Pero bueno, capaz que necesitamos que la cuiden las 24 horas y esa persona no puede hacerlo sola. Ahora les voy a decir cuál es la diferencia de un residencial. En primer lugar, la familia no tiene que preocuparse de nada. No es que la empleada faltó, que se enfermó y que la tuve que cubrir. En el residencial no hay problema de ese tipo. En el residencial las personas no están con una cuidadora. Están con una cantidad de personas de su misma edad. Con esas personas comparten el mismo programa de televisión, de repente una comedia o un partido. Tienen para discutir sobre las cosas que pasaron. Pueden jugar cartas o hacer dibujos o distintas tareas juntos y compartirlas. Pero también tienen las cuidadoras. Pero además de eso, se festejan los cumpleaños de todos los residentes. O sea que si hay 10 o 15 residentes, hay 10 o 15 cumpleaños. Se festeja el día de la primavera, el día del abuelo, el día de la madre, el día del padre. Hasta Halloween festejamos. Adornando la casa con calabazas y con calaveras y con cosas. Todo es cuestión de festejo. Ni hablar fin de año y Navidad. Pero además de todo en la residencial, comparado con las otras opciones de llevarla a la casa o de tenerla en la casa con una cuidadora. Miren, se hace labor terapia. Va el profesor de yoga, profesor de música. Gente que se enseña a pintar. Hacen juegos de lotería. De lotería de cartones. Hacen gimnasia. Hacen gimnasia. Van músicos. Los músicos amenizan las reuniones. Y aunque no haya ninguna reunión, por lo menos una vez por semana van músicos a amenizar. Las personas en un residencial están viviendo una vida. El residencial tiene vida. Tiene mucho movimiento. Hay muchísima cosa para hacer. Las personas pasan entretenidas. Busquen residenciales de agrama y van a encontrar que la felicidad de su mamá, de su abuela, de su papá va a estar en un residencial, pero con seguridad se los digo que van a ser felices. Gracias. Gracias.